Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Skye, ningún hombre puede matar a un gato, y ciertamente lo puede creer mientras contemplo a aquel que descansa en hornoñando frente al fuego. Porque el gato es críptico y cercano a aquellas cosas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto y el portador de historias de ciudades olvidadas en Meroe y Ophir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima y él habla su idioma, pero es más digno que la esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa. ¡Gracias!